¡Y esto es picante y explosivo! ¡Ahora le echaron ganas a la explosión! La más viral protagonizó una fuerte pelea con Tekashi, como te haces de costumbre, ¿verdad? Tuvimos las imágenes de su arresto donde se le vio pateando un automóvil. Pues bueno, ahora posa muy sexy al lado del mismo automóvil. Inmediatamente provocó, obviamente, opiniones a favor y en contra en las redes sociales. Incluso le escribieron que cómo era posible que posara frente al mismo auto que casi la mata. Ya que Yailin y Tekashi protagonizaron uno de los escándalos de violencia doméstica más sonados en los últimos días. ¿Ustedes qué opinan? Que puede ser pura publicidad, ¿no? Para ahora que sacó su nueva canción y la produjo Tekashi. Yo creo que a lo mejor puede haber sido como hay que hacer ruido para que estemos... Porque creo que está en número uno, ¿no? En todo mundial. Entonces, yo creo que puede haber sido una estrategia publicitaria. Es verdad. Para que hable de ellos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos hablando de ellos. Pero ¿sabes qué? Si ese es el caso, a mí se me hace algo muy fuerte estar jugando por ese tipo de situaciones de violencia doméstica. Aparte, recordemos que ella estuvo presa. Eso parece que sí es un real, ¿no? ¿O son demasiado tóxicos? Sí, a lo mejor. Yo creo que sí lo son. Ya lo han demostrado, Millarri. Ya tiene un récord ahí, familia. Eso aquí se queda guardado y se queda para toda la vida. Gracias. 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 Gracias.